Hola chicos, bienvenidas al canal, hoy les traigo un review de mi BB Cream de Misha Este es mi única BB Cream que tengo, la tengo aproximadamente hace un mes Y ya la he probado bastante, así que les vengo a dar toda mi opinión Empiezo dándoles una introducción de lo que es BB Cream Ok, BB Cream significa en inglés Blemish Bal Cream Que en traducción googleada, como quien dice, es Mancha Bálsamo Cream Este... si alguien me lo puede traducir mejor, perfecto, yo no encontré otra traducción mejor que eso Y bueno, en la página oficial de Misha cuesta esta BB Cream que es la grande, la que tiene el dispensador Porque hay una que es de viaje, cuesta 29,99 dólares Y aquí en Venezuela la puedes encontrar en 180 bolívares, que aquí sale el precio Este me parece que está bastante bien de precio No está tan subida como algo, como MAC Sale prácticamente lo mismo que una base de MAC Pero sale mucho más barato Las de MAC cuesta como 100... no, 580, imagínense Los tonos disponibles en la página son el 13 Que es Milky Beige, que es súper blanco El tono 21, que es Light Beige, que a mí me queda muy blanco El tono 23, que es el que yo utilizo, que es el Natural Beige El 27, que es el que utiliza mi amiga Irma Es el Honey Beige Y el más oscuro de todos es el 31 y es el Golden Beige Aquí en Venezuela está disponible nada más el 21, el 23, el 27 y el 31 El 13 no está disponible, por lo que yo he escuchado en las españolas Nada más está disponible el 21 y el 23 Mi tono es el 23 y me queda exacto mi tono de piel Me gusta bastante como me queda Y le voy a leer lo que supuestamente esta BB Cream nos ofrece Es conocido por haber sido formulada como una crema post tratamiento Para ayudar a los pacientes que han pasado por cirugía láser Y ayuda a regenerar y aliviar la piel Da una uniforme cobertura y un aspecto natural Con propiedades hidratantes y calmantes como una crema Adecuado para todo tipo de piel, incluyendo pieles propensas a acné Y se puede utilizar como una base Esta base, o bueno, esta BB Cream Me gusta, me deja un acabado muy natural Se adapta muy bien a mi tono de piel Hoy como me ven nada más tengo aplicada BB Cream y un poco de polvo Lo que no me gusta, lo que le pongo en contra de esta BB Cream Es que me saca brillos Yo tengo la piel mixta, tengo la zona grasa y todo lo que el resto es totalmente seco Pero las otras bases que yo utilizaba antes no me sacaban tantos brillos como esta BB Cream Sobre todo en la parte de la barbilla Después de unas 3 horas ya aparezco una bolsa de empanadas Si son venezolanos saben que es una bolsa de empanadas Sobre todo me saca brillos un poquito acá Que aquí siempre es como mi zona problemática Pero no tanto como en la barbilla Que es súper grasosa, súper grasosa Después de que me salen esos brillos Trato de absorber un poquito la grasa Me vuelvo a pasar un poco de polvo y ya no me salen más brillos en todo el día Pero es eso el problema que tengo con la barbilla Que no me gusta Pero la base me dura bien Me aguanta unas 12 horas O sea no se absorbe Y me gusta mucho que tiene un protector solar muy alto Así que no es recomendable para la noche Pero para el día va genial Sobre todo en Caracas que hace un solazo Y de repente lluvia y después sol Y después más lluvia y después más sol O sol con lluvia Y bueno Este de factor de protección solar Es del 42 PA++ Ya les dije Mi tono es el 23 Este dice que tiene una caducidad de 12 meses Y trae Contiene 50 mililitros Me gusta mucho la idea de que tiene un pump Y más o menos el color de la base Es un poco grisácea Pero en el demo van a ver que Después se adapta a mi tono de piel Tiene un olor muy sabroso Huele como a maticas Si como a maticas Como a No se huele muy rico Huele a maticas Huele a maticas Me gusta mucho el olor Me parece que está muy bien de precio Esta BB Cream La pueden encontrar en internet En otros países obviamente Pero aquí en Venezuela Hay tiendas Misha Ya lo he dicho como un montón de veces Aquí en Caracas Hay en el Zambil En el centro Lido De Chacaito En el centro comercial Boleita En el centro comercial Lido Y en Barquisimeto Me dijeron que hay una tienda Misha Pero no se donde Yo les recomiendo Si van a A comprar este BB Cream La Perfect Cover Vayan al centro Lido Yo siempre voy a ese Misha Y pregunten por Vanessa Es una Una vendedora Que es muy buena Es de las únicas Que te trata bien Y sabe lo que te está vendiendo Porque El problema de De esta tienda Es que Las instrucciones Están en coreano Casi todo está en coreano Y uno no entiende Que carajo es esto Hay muchas BB Cream De Misha Esta es muy famosa En internet Fue una de las primeras Que salió Esta Esta famosa Y las otras De Skin 69 Pero Estas no las tengo Y no las venden Aquí en Venezuela Pero Misha Tiene otras BB Cream Tiene esta Tiene una que es Como marroncita Que es hipolegénica Tiene una Que es dorada Que se llama BB Cream Vita Y tiene La versión de la Vita Pero en mate Que es plateada Y este A mi me gusta bastante Repetiría con esta Tal vez no Porque Si se me acaba Quisiera probar Otras BB Cream Que trae Misha Pero Está bien Sobre todo Con el factor De protección solar Me gusta bastante Quería buscar eso Y si me deja Un aspecto Bastante natural Y no se transfiere Le puedes tocar La cara Y no se transfiere Y Diariamente Me va muy bien Para la universidad Y para todo Así que este era Todo el review Espero que les haya gustado Y si ustedes tienen Este BB Cream O utilizan Otro BB Cream Me la pueden dejar Aquí abajo En un comentario Este Me explica su experiencia Y todo Abajo también En la cajita de información Les voy a dejar Un link A un review Que hizo Irma En su post De las BB Cream Así tienen otra Opinión de ella Así que nos vemos En el próximo video Chau Este es mi cara Así Este sin maquillaje Sin BB Cream Tengo unas ojeras Un poco venosas No tanto De De coloración Sino que Se me ven muchísimo Las venas acá Tengo marquitas De granitos Aquí Rojeces Más que todo Es mi problema Rojeces Y venitas Que se me ven Que si por aquí Voy a aplicar Un pan O sea Un cosito Esto completo Y es esta cantidad Me la voy a aplicar Con los dedos En la mitad Del rostro Para que ustedes Vean la diferencia Que pueda ver Voy a aplicar Una sola capa Yo realmente No me aplico Más de una Al menos que tenga Un granito O algo específico Que quiera cubrir más Pero por lo general No lo hago No lo hago Así cubro la BB Cream Con una sola capa Como podrán ver Deja un aspecto Muy jugoso Se puede notar Que aquí Tengo la piel Normal Como es mi piel Casi un poquito seca Y este Me deja un aspecto Super Super Brilloso Estoy mirando Para allá Porque ahí es donde Tengo el espejo Que veo La cámara Este Como podrán ver Ya un aspecto Un poco grisáceo Se ve un poco grisáceo Muchas personas Se han quejado de eso Pero yo siento Que al rato De que está en mi piel Se adapta muy bien Al color Y yo pienso Que es el mismo Es igual O por lo menos Yo lo veo Casi casi igual El tono de mi piel Pero cuando luego Lo fijemos Con polvos Esto Queda Idéntico Así que voy a aplicar Otra capa En el resto del rostro Gracias por ver el video Gracias por ver el video y un poquito en los párpados también voy a aplicar así queda una sola capa de BB Cream y todavía aquí me queda un poquito de pan que coloqué así que voy a acentuar un poquito o aplicar un poquito más tal vez en las ojeras o en la parte de la barbida donde tengo un poquito más de imperfecciones y también un poquito en las aletas de la nariz que también tengo como arrojes gracias y luego que ya tenemos aplicada nuestra BB Cream así queda aquí pueden ver, me cubre un poquito la ojera me quedan unas venitas que siempre se ven en la parte de la barbilla una que otra manchita se ve pero se ve muy natural eso sí se ve súper jugosa la piel ahora voy a aplicar un poco de polvo translúcido para sellar esto este es de Balmy, el tono translúcido con una brochita de polvos y aplicar yo juro tengo que sellar esta BB Cream porque me saca muchos brillitos en la parte de la barbilla sobre todo y eso no es bueno ¿qué es lo que nos gusta? 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 con una brochita así como la hermana menor de mi brocha de polvos una brocha de difuminar voy a sellar la parte de la ojera y el párpado móvil ya les dije que este BB Cream me saca brillos así que es importante bien sellar todo para que no me haga pliegues aunque en esta parte de a mí no me hace brillos pero si no lo sello obviamente me crea muchos pliegues también esta parte de acá de la sien que yo la tengo bastante pequeña me cuesta llegar con el polvo con la brochita para saber si ya está bien sellada mi BB Cream yo lo que hago es pasarme la mano por el rostro y la parte donde siento que está un poco húmeda aún aplico más polvo esta parte de acá pero la aplico con la brochita pequeña y acá así queda el rostro ya matizado con mis polvos translúcidos como pueden ver el tono es exacto el tono de mi piel es bastante natural da una cobertura chévere y para diario es perfecta y bueno así se ve la piel matizada se me notan todavía algunas imperfecciones pero no utilicé corrector solo una capa de BB Cream y me parece que está muy bien y 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